Estamos otra vez de nuevo en los invernaderos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Son invernaderos que utilizan los alumnos para prácticas. Son pequeños, pero tienen una gran variedad de cultivos. Tenemos pepinos, pimientos, calabacines, todos más o menos recién trasplantados, algunos más pronto, otros más tarde. Pero bueno, estamos ya a comienzos de primavera y claro, empieza a haber algunas plagas importantes. Y precisamente las cucurbitáceas tienen unas plagas que son extremadamente graves, los pulgones. Diversas especies, normalmente suele ser Afisgo City. Y ya hemos detectado un primer foco. Esta hoja que veis aquí de pepino está un poco como arrugada, está deformada. Si le damos la vuelta, podemos ver aquí los causantes de este destrozo. Estos pulgones oscuros que vemos aquí, algunos pequeños porque son jovencitos, otros más grandes. Y aquí hemos visto unos también parasitados momias. Bueno, nosotros lo que queremos es que este foco se mantenga aquí y no se crezca. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una estrategia de control preventivo muy adecuada para los invernaderos, que es la colocación de unas plantas reservorio. En este caso, plantas reservorio de gramíneas, algún cereal, por ejemplo, trigo o jugada, que están colonizadas ya por un pulgón, que solo se alimenta de los cereales y no se alimenta de los cucurbitáceas, pero que está parasitada. Esta parasitada ya viene, nuestro proveedor habitual, este de aquí, nos da, nos envía estos blanket plant o plantas reservorio, donde podéis ver, aquí, fijaos, estos puntitos que hay aquí son pulgones que están viviendo, están comiendo de estas cereales, pero ya vienen con, parasitados, ya vienen con un enemigo natural que es el que nos interesa, un pequeño y menor, normalmente es aphidius colemane, como este que hay aquí. Entonces nosotros colocamos estas blanket plant, estas plantas reservorio, aquí, y además hemos colocado nosotros, hemos sembrado nuestro propio trigo, para que pulgones de aquí se pasen aquí y aumentemos nuestra capacidad de criar ese himenóptero parasitoide. Cuando el himenóptero empiece a salir de los pulgones parasitados, irá explorando el invernadero, irá encontrando esos pulgones y los irá parasitando, de manera que desde muy, muy al principio, estamos ya procurando controlar esas poblaciones de pulgones, para que no se disparen más adelante, o si no luego sería ya un problema. También vamos a soltar los propios parasitoides que vienen en este botecito, vienen como momias, es decir, vienen ya parasitando unos pulgones. Entonces, bueno, nosotros lo que haremos es cogerlo y lo iremos soltando. Vamos a ver, por aquí, fijaos, aquí ya ha salido alguno, ¿veis ahí alguno? Ese que hay ahí, ese de ahí, ese es un pequeño himenóptero, un aphidius colemane. Y aquí vemos las momias, que también están por aquí. Esos puntitos oscuros, negros, o sea, esas bolitas redondas, son momias de pulgón que están parasitadas y ahí saldrán los parasitoides. Con esta estrategia queremos controlar las poblaciones de pulgones sin necesidad de hacer tratamientos con productos fitosanitarios. ¡Hasta otra!